Pensaste que iba a llorar, pero mira como me río por tu amor Eso es lo que dices tú, pero luego estás buscando Llamando al celular, preguntando a mis amigos y a todas mis amistades por ahí ¡Uy, te enteraste! ¿Qué es lo que has pensado, Cholito? ¿Qué aportó por voy a morir? ¿Acaso eres el único hombre para yo quitarme la vida por ti? ¿Qué es lo que has pensado, Cholito? ¿Qué aportó por voy a morir? ¿Acaso eres el único hombre para yo quitarme la vida por ti? Es verdad que yo a ti te adoro y muchas locuras Una cosa es zapatilla, muy grita la vieja de tu tía Es verdad que yo a ti te adoro y muchas locuras ¿Qué es lo que has pensado, Cholito? ¿Qué aportó por voy a morir? ¿Acaso eres el único hombre para yo quitarme la vida por ti? ¿Qué es lo que has pensado, Cholito? ¿Qué aportó por voy a morir? ¿Acaso eres el único hombre para yo quitarme la vida por ti? Es verdad que yo a ti te adoro y muchas locuras Una cosa es zapatilla, muy grita la vieja de tu tía Es verdad que yo a ti te adoro y muchas locuras Una cosa es zapatilla, muy grita la vieja de tu tía Escucha muy bien, Cholito, Juanca Lo que estás de reina te va a decir Ay, sí, como amor, por ti siento Mucho más me quiero y me adoro a mí Escucha muy bien, Cholito, Juanca Lo que estás de reina te va a decir Ay, sí, como amor, por ti siento Mucho más me quiero y me adoro a mí Así guapé a Etsy, Alberco Bonifacio Ahora zapatamos todos ¡Vamos! ¡Gracias!